Para mí es un honor estar aquí al frente y recibirlos a cada uno de los niños ganadores del concurso de dibujo del 2019, igualmente a las municipalidades que participaron en este curso de dibujo. Para nosotros es muy grato que hayan participado y tenerlos acá con nosotros. Sabemos que muchos vienen de lejos y hicieron ese gran esfuerzo por venir acá con nosotros. Para nosotros, como departamento y como educación vial, esta participación es muy importante. ¿Por qué? Porque fue algo que se inició en el año 2012, como antecedente. Participaron varios niños, ¿verdad? En aquel entonces y por ende se plasmó esos trabajos y esos dibujos en un calendario iniciado en el año 2013. Y de ahí se arrancó, pero con dos objetivos, dos o tres objetivos muy principales. Una era saber el grado de conocimiento en materia de educación vial de los niños en los diferentes lugares de nuestro país. Eso era una cuestión importante. Dos, que es un momento oportuno cuando nosotros hemos llegado a diferentes lugares, ¿verdad? A dar educación vial, es medir realmente ese nivel de conocimiento, ¿verdad? Y tres, evidentemente, es de que los diferentes niños participen de una manera constante, de una manera activa en lo que es la educación vial. No solo por recibir los conocimientos, sino también por ser replicadores dentro de los mismos niños, igualmente con sus familias, con su papá, con su mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son aquellos motores que hoy día y día de hoy se está sembrando la semilla y en el futuro ellos van a ser los futuros conductores. Realmente, el concurso de dibujo no solo es algo para participar y plasmar un dibujo en un papel y que pues se gana un premio, sino tiene muchos objetivos detrás que son muy importantes para nosotros como departamento de tránsito y que año con año se ha ido plasmando. Este año ya es el séptimo año consecutivo y ha sido todo un éxito y claramente aquí se mira el ejemplo, ¿verdad? Donde todos están participando y ayudándonos unos a otros. Igualmente pues agradeciendo todo, todo el apoyo y participación que ustedes han tenido año tras año, ¿verdad? Y pues más o menos estos son los antecedentes del concurso de dibujo, ¿verdad? Que es quizás por el año 2012, 2013 comenzamos los calendarios. Igualmente pues al día de hoy pues continuamos haciéndolo, ¿verdad? Pues muy entusiasmados y agradecidos y pues motivados para hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos visitan el día de hoy, pues en nombre del Ministerio de Educación, felicitar en primer lugar a quienes iniciaron con este evento, ¿no? Con el concurso de dibujo. Luego felicitar a los docentes que han hecho una labor muy elocuente al incentivar a sus alumnos a participar en este concurso. Nosotros como Ministerio de Educación vemos con muy buenos ojos esta iniciativa y los instamos a seguir adelante, a los docentes a seguir incentivando a los alumnos porque ellos ya no son el futuro del país, ellos son nuestro presente, ellos son los que actualmente están ya encaminándose hacia una patria que nosotros queremos. La educación vial, como bien se mencionó, es importantísima. Al niño hay que enseñarle desde pequeño al adulto lamentablemente ya a través de nuestro bolsillo hay que castigarnos para que aprendamos. Pero al niño se le puede formar. Las esponjitas que tenemos en nuestras manos hay que llenarlas de conocimiento para que el día de mañana seamos personas responsables ante un volante, ante cualquier vehículo que podamos conducir seamos responsables a conducir. Felicitaciones, todos son ganadores, todos, 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 absolutamente todos los que participaron en el concurso. Tuve la oportunidad de ver cantidades, cantidades de dibujos y de verdad, hay talento en el país. Hay que aprovechar ese talento y hay que fortalecerlo. Muchas gracias. Bienvenidos, buenos días.